Y muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal y para toda esa piñita del barrio Aquí vos traigo trucazo de nuevo funcionando chavales para vender nuestras dúplicas Por 3.200.000 chavales, así que cada vehículo que tengáis duplicado, un Easy, Slambang, lo que queráis Lo vendéis y lo traéis a la arena, muy importante para este truco, como veis estoy en sesión por invitación Vamos a necesitar tener el arena y al menos el taller de la arena Y también muy importante, vamos a necesitar tener el RC bandito, da igual si está modeado o no Y también vamos a necesitar el Cerberus, chavales, así que lo dicho, yo lo que tengo aquí dentro Es un Easy que he pasado aquí al taller de la arena para enseñaros el truco También muy importante, una vez que estamos aquí fuera de la arena Nos ponemos panel táctil, le damos para arriba, para arriba y ponemos reaparecer última ubicación Ponéis reaparecer última ubicación, le damos al círculo y lo que hacemos a continuación es cambiarnos el estilo Para que fijaros que ahí abajo a la derecha nos salga la bolita naranja de autoguardado Lo hacéis una o dos veces hasta que os salga la bolita de autoguardado Yo como ya me ha salido, pues nada chavales, vamos allá con el trucazo que sigue funcionando Se ha desparcheado, es vender, aquí podemos sacar y tener un RH8 gratuito y sacar unas 900.000 Pero si tenemos un Easy duplicado sacaremos 3.200.000, el valor del Cerberus Si no tenéis un Easy, también lo podéis hacer comprando un vehículo Eso sí, ganaréis menos dinero, porque claro, lógicamente si vos gastáis un millón y medio Y te da 3.200.000, pues ganaréis más o menos lo que vale un Easy, vale un millón setecientas Así que este truco es mejor para la gente que tiene los Easy ya duplicados Si no tenéis coches duplicados, pues que os ayuden a duplicar, duplicáis unos cuantos Y los metéis para aquí en el arena, tenéis los trucos funcionando de duplicar Así que nada chavales, duplicáis Easy, los metéis para aquí para la arena porque es el mejor coche Ya que el valor del Easy, en vez de dame un millón setecientas, me va a dar 3.200.000, vale Por cada venta, fijaros, aquí tengo el RC bandito, da igual si está modeado o no Porque funciona, vale, también hay que tener el Cerberus, como veis yo aquí tengo el Cerberus Vale, más o menos creo que me da 3.200.000, os lo voy a enseñar, vale Voy a meter el Cerberus a lo que es el taller de la arena Así que tenemos que tener el mecánico comprado, vale Y fijaros, lo meto al taller de la arena, vamos a esperar a la cinemática Y os voy a enseñar el dinero que me da el Cerberus si lo vendiera, vale Fijaros, para arriba, para arriba, nos venimos a vender y me da 3.237.000, vale 3.200.000, vale, más o menos Así que le doy a salir del taller Y aquí, muy importante, lo dicho chavales, tenemos que tener al menos el Easy, vale Yo ya tengo aquí un Easy preparado, en vez de venderlo y que me dé 1.700.000 Me va a dar el valor del Cerberus, vale, 3.200.000 Bien, si no tenéis un Easy, podéis hacerlo también con este coche de la arena, vale Que os lo voy a enseñar Nos venimos aquí, le damos aquí en medio y nos compramos el Dominator, vale Creo que te gastas, nos gastamos un millón y medio, casi más o menos, el ponerlo a tope Así que ganaríamos 1.700.000, lógicamente, porque cada coche que compremos de este Dominator Vamos a gastar un dinero, lo tendríamos que descontar en el total al final, vale Si podéis duplicar Easy, pues de lujo, chavales, llenáis toda la arena de lujo O sea, de Easy, vale Y los vendemos, y en vez de venderlo por 1.700.000, lo vamos a vender por 3.200.000, vale Así que vamos a seguir con el truco, que es muy facilito Una vez que nos pusimos reaparecer en la calle, porque eso es muy importante, no podemos reaparecer en la arena Vamos a hacer lo siguiente, chavales Nos vamos a ir al botón PS Nos vamos a ir a ajustes red Y nos dejamos preparado el desconectar el internet, vale Eso es muy importante Así que nos vamos a ajustes red Dejamos preparado la pestañita de desconectar Le damos 2 veces botón PS Y volvemos al juego, vale Si le damos otra vez 2 veces botón PS, nos llevaría a la pantalla de desconectar Así que lo que vamos a hacer ahora es muy fácil Lo voy a explicar desde aquí, porque no tengo la capturadora puesta Y no vais a ver las pantallas del menú cuando me uno de la Playstation, vale Así que lo que voy a hacer ahora es venirme al RC Bandito Le voy a dar flechita derecha Voy a escuchar al mecánico Y una vez que acabe de hablar el mecánico Le voy a dar doble botón PS Desconecto el internet Y doble botón PS para volver al juego Vale, se me llegará una alerta La aceptamos Y en el momento que la aceptemos Nos va a llevar a la nube Ahí conectamos el internet Y volvemos al juego, vale Es muy fácil Solo hay que desconectar el internet Y conectar y volver al juego Vale, y una vez que nos llegue la alerta Pues volvemos a darle a X Y conectamos el internet, vale Así que lo dicho chavales Me vengo al RC Bandito Le doy flechita derecha Esperamos a oír al mecánico Ahí está Desconecto el internet Volvemos a conectar el internet En el momento que aceptemos la alerta Ahí está Pues nada chavales Lo que he hecho Es lo que os he explicado Vale, le he dado flecha derecha en el RC Bandito Vale, una vez que ha acabado el mecánico de hablar Doble botón PS Desconecto el internet Doble botón PS Y vuelvo al juego Me llega una alerta La acepto Y le vuelvo a dar Doble botón PS Vale, para conectar el internet Aquí en la nube Y ya sabéis que al desconectar el internet Nos tira al modo historia Vale Pues vamos a esperar A que aparezcamos aquí en el modo historia Y una vez que aparezcamos en el modo historia Da igual con que personaje Le damos al botón opciones Online Jugar a GT Online Y sesión por invitación Aquí es muy importante A la hora de hacer el truco Haber puesto que reaparecer en la calle Chavales Porque si aparecemos dentro de la arena No funciona ¿Vale? Así que muy importante Hay que aparecer en la calle ¿Vale? Si no aparecéis en la calle Hay que repetir Chavales Así que nada Vamos a esperar A ver si aparecemos en la calle Y si aparecemos en la calle Pues simplemente tendremos que entrar En el taller de la arena ¿Vale? Vale Vale chavales Pues como veis Ya estamos bajando de la nube Ahí tarda un poquito ¿Vale? Y nada Vamos a ver si nos deja fuera de la arena Como veis Estamos aquí Fuera de la arena Y lo que vamos a hacer A continuación Fijaros Tengo el Easy aquí ¿Vale? Si nos saca el vehículo fuera No pasa nada Lo vamos a almacenar ¿Vale? Porque como estaba con él Pues nada Al volver a la sesión Pues me lo ha puesto aquí Y nada chavales Lo almacenamos Que no pasa nada Y nos vamos a entrar Al taller de la arena Vamos para allá corriendo Y aquí chavales Muy importante Para saber Si el truco Ha funcionado 100% ¿Vale? Porque si no Lo que nos va a pasar Es que perderíamos El El camión grande Nos daría para venderlo Así que aquí Importante Chavales Atención ¿Vale? Vamos a montarnos En el Ferberus Y aquí Al darle Flechita derecha ¿Vale? Si le damos Flechita derecha Y no vemos La cinemática De meternos al taller Nos deja aquí Ya ha funcionado ¿Vale? Así que fijaros Le voy a dar Flechita derecha Y si no hay cinemática Es que ha funcionado ¿Vale? Como veis No hay cinemática De que me meta A lo que es el taller Y si vos pasa esto Pues simplemente Le vamos a venir aquí A vender Le vamos a dar A vender Unas cuantas veces Una Dos Y tres ¿Vale? Esperamos Se nos quedará Una pantalla negra Y aquí En la pantalla negra De carga infinita Nos vamos a unir A un amigo De puntería diferente Así que me voy a ir A la comunidad Y voy a buscar A alguien ¿Vale? Vale chavales Pues lo que he hecho Es darle al botón PS Me he ido a mi comunidad Y me he unido A una persona Para saber Si tiene puntería diferente Porque no sé Si tiene puntería diferente O no No la voy a aceptar Lo que hacemos es Volver a unirnos A la misma persona Así que me voy a volver a unir Y como veis No me cambia la alerta Esto significa Que tiene la misma puntería ¿Vale? Así que voy a buscar a otro Ahí está Le doy a unirse Vamos a ver Si a este me deja Ahí está Chavales Pues como veis Le he dado Le he dado A tantos ¿Vale? Al sexto O séptimo Me ha encontrado Alguien de puntería diferente ¿Vale? Lo que habéis visto Es que me estaba uniendo Y no me cargaba No me cambiaba la alerta Eso es que tenían La misma puntería ¿Vale? Hasta que como veis La actividad A la que intentas unirte Tiene un modo de puntería Diferente Pues aquí Lo que hacemos Es cancelar Y como veis No ha vendido el camión ¿Vale? Pues nos bajamos del camión Y ahora sí Que chavales Muy importante Vamos a montarnos En el Isis Le vamos a dar Flechita derecha ¿Vale? Así que nada Chavales En la pantalla negro Buscamos a alguien De puntería diferente ¿Vale? Yo como visteis Me he estado uniendo Unas cuantas veces Y no encontraba a nadie Hasta que apareció alguien Hay que unirse A la misma persona Dos veces Y bien Una vez que le damos Flechita derecha Y entramos aquí No tocamos nada Y nos esperamos Entre 10 Y 15 segundos ¿Vale? Y ahora Fijaros Arriba en el dinero Tengo 700 millones 500 mil ¿Vale? Y nada Fijaros Que cuando ahora Me espere 10 o 15 segundos Aquí Y le de a círculo Y salir del taller ¿Vale? No me va a sacar del taller El Isis Va a desaparecer Y me va a sumar El dinero arriba ¿Vale? Así que fijaros Le doy círculo Y salir del taller Y fijaros Chavales Que no me saca El vehículo del taller Pero sin embargo Me da arriba Fijaros 3 millones 237 mil Chavales ¿Vale? El valor Del Cerberus Y fijaros Que tenía 700 Y tengo 703 ¿Vale? Así que Truco funcionando Brutal Chavales Y os voy a dar Un consejito No vendáis No vendáis Más de 8 Vehículos Cada 30 horas Jugadas Al juego ¿Vale? Así que darle candela Esto ha sido todo Nos vemos en un próximo vídeo Y... Chao, chao ¡Vale! 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 ¡Vale!